Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la última entrevista que dio Josep María Bartomeu empezó a tirar balones fuera y sobre todo jugar al despiste. Dijo que Quique Setién va a seguir la próxima temporada, aunque ya sabemos que para la próxima temporada habrá nuevo entrenador en el Barça. Setién, como mucho, va a llegar a la Champions, como mucho. También habló del tema Neymar, comentó que el fichaje del brasileño es complicado, pero no lo descartó. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente de la capital francesa acaba de asegurar que el acuerdo entre el Barcelona y el jeque del PSG por el fichaje de Neymar ya está prácticamente cerrado hace más de una semana y se hará mediante trueque. Ousmane Dembélé más Philippe Coutinho más 80 millones de euros aproximadamente y se va a hacer oficial en las próximas semanas. Neymar volverá al Barcelona y firmará por cinco temporadas. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.